¿A qué le vamos a preguntar a Gustavo Vera? Que viene del lanzamiento justamente de su lista. Honestidad y coraje. ¿Este es el autobombo? No, no me veo el autobombo, compañero. 700 militantes, ni un solo micro. No había choripanes en la puerta. Muchos gremios, muchos sectores barriales, territoriales. La verdad que fue uno de los actos más grandes que se hizo en la capital federal. Y la verdad que le dije a Mariano recién cuando salía, te espero para un debate cuando quieras, como estés ahí también, que los tres tenemos que debatir, Pero lo teníamos acá, pero como no lo teníamos bien organizado y no lo teníamos convencidos, estoy apalabrado. Ni Taín ni yo somos sparring del señor Recalde. Y además, me parece que se va a llevar una sorpresa. Porque a Moreno está creciendo mucho, cada vez más. Los encuestadores lo saben, que lo quieran admitir o no es otra cosa. Nos dedican editoriales, los muchachos del Círculo Rojo. La Nación, Clarín, Clarín La Nación, nos están atendiendo toda la semana. Por lo tanto, algo estamos despertando. Es para...